¿Cómo se ha convertido en Google Escolar en un perfil público en Google Escolar? Se ha convertido además en una de las tres bases de datos de referencia para obtener las métricas asociadas a los principales indicadores para la evaluación científica junto a Web of Science y Scopus, es decir, obtener el índice H, el total de citas y el promedio de citas en los últimos años. Vamos a hacer un recorrido por algunas de las funcionalidades de Google Escolar y también vamos a plantear algunas buenas prácticas para tener este perfil lo mejor configurado posible, intentando minimizar los errores que también los tiene y potenciando así los beneficios de cara al investigador y transitivamente para la institución a la que pertenece ese investigador. Para crear un nuevo perfil en Google Académico vamos a ir a la página de Escolar.google.es y vamos a crear un nuevo perfil. Para ello tenemos que habernos autenticado con una cuenta de Google, con una cuenta de correo de Gmail. Esta puede ser nuestra cuenta personal o puede ser una cuenta institucional si nuestra institución utiliza Gmail como base para la gestión del correo electrónico. Vamos a ir a mi perfil y aquí van a aparecer los campos que tenemos que complementar. El primero va a ser el nombre. Aquí vamos a poner el nombre tal cual hayamos elegido para firmar nuestros artículos. Entonces, no se trata de colocar el nombre tal cual aparece asociado a nuestra cuenta, sino realmente el nombre que utilizamos como autores. Y además es muy recomendable después de nuestro nombre colocar el ORCID, nuestro ORCID personal. El siguiente campo va a ser la filiación. Voy a empezar por un departamento, por un grupo y así hasta llegar al nombre oficial de nuestra institución, siempre separando por puntos cada una de las partes. Cuando introduzca el nombre de mi institución voy a utilizar también o debería utilizar los identificadores de organización normalizados, estandarizados. Por ejemplo, el GRID o el ROR. Y después, texto, también terminado en un punto, el país, en inglés y en mayúscula. Luego, la dirección de correo de verificación, que debe ser la dirección de correo oficial, institucional. Puede coincidir o no con la que he utilizado para entrar en el sistema, porque yo puedo haber utilizado mi cuenta personal de Gmail y aquí estaré utilizando la cuenta institucional. Después pondré un conjunto de palabras clave que representen las áreas de interés de mi investigación. Aquí la recomendación es escribirlas en inglés para que sea más internacional o al menos en español, en inglés. Y después, como página principal, la recomendación es poner nuestra página pública en ORCID. Entonces, con esto tendríamos los datos necesarios para crear un perfil y luego ya proceder a asociarle nuestros artículos para que se nos vaya contabilizando las métricas asociadas a los indicadores oportunos. Una de las tareas más tediosas al principio de crear un perfil en Google Escolar es ir asociando toda nuestra producción científica a este perfil. Una vez que la tenemos asociada, hay que irla manteniendo curada, cuidando que no se nos corrompa con el paso del tiempo. Además, en cualquier momento nosotros podemos ir incorporando producción a nuestro perfil, aunque automáticamente Google Escolar nos puede ir incorporando aquello que detecte que nos pertenece o que puede ser susceptible de ser nuestro. Vamos a ver, en cualquier, eso lo podemos hacer en cualquier momento, al principio o cuando ya tengamos el perfil creado, cómo podemos incorporar nueva producción a nuestro perfil. Para ello vamos a localizar lo que es este símbolo más dentro de nuestro perfil y nos permitirá añadir grupos de artículos, añadir un artículo concreto o añadir artículos de forma manual. Añadir dos grupos de artículos es lo que suele hacer al principio, cuando estamos cargando por primera vez nuestra producción científica en el perfil. Una vez que lo tenemos ya creado, no es la mejor manera de hacerlo. Añadir un artículo manualmente sería, por ejemplo, en aquellos casos en los que tenemos un artículo que no está digitalizado y entonces no lo va a encontrar Google Escolar de ninguna manera y nosotros queremos que aparezca en nuestro perfil. Entonces tendríamos que introducir todos los metadatos uno por uno en este formulario en función de si es un artículo de revista, una conferencia, un capítulo de libro, un libro, una tesis u otro tipo. Normalmente cuando ya tenemos un perfil creado y con prácticamente toda nuestra producción científica asignada y hemos detectado que nos falta un artículo, utilizaríamos la opción de añadir un artículo porque de alguna manera podemos decir que lo busque. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este artículo, la evaluación online en la educación superior en los tiempos de la COVID-19 no está en mi perfil y yo quiero que me lo incluya. Además voy a ver si tendría solamente que marcarlo y aceptarlo, pero voy a hacer que lo busque. Entonces voy a darle una cadena de búsqueda. Entonces aquí está el artículo. Va buscando a ver si aparecía el nombre también en inglés, pero solo me aparece en español. Bueno, vamos a poner... Solo aparece en español. Todavía el título en inglés no aparece. Bien, pues sencillamente una vez que lo tenemos seleccionado, aceptamos y lo habrá incorporado a nuestro perfil. Vamos a ordenar por año y efectivamente aquí lo encontramos que ya está en nuestro perfil. Por defecto, Google Scholar está configurado para automáticamente añadir a nuestro perfil aquellas obras que considere que nos pertenecen. ¿Qué sucede? Que lo va a hacer con un criterio sintáctico, con lo cual es muy probable que nos incorpore automáticamente publicaciones que no son nuestras y que por lo tanto nos va a contaminar y ensuciar nuestro perfil. Entonces es muy recomendable que desactivemos esa capacidad de que automáticamente se nos actualice el perfil. Para que ser nosotros los que tomemos la decisión de si algo es nuestro que se incorpore y si no es nuestro que nos incorpore. Esto lo vamos a poder configurar dentro de este signo más que aparece en nuestro perfil en la opción configurar actualizaciones de artículos. Por defecto, estará en actualizar automáticamente la lista de artículos de mi perfil y lo puede que ha recomendado, pero no es lo recomendable. Lo tenemos que poner en no actualizar mi perfil automáticamente, enviarme un mensaje de correo electrónico para revisar y confirmar actualizaciones. De esta manera, cada vez que Google Scholar encuentre algo que puede asociarse o que es susceptible de asociarse a nuestro perfil, nos mandará un correo electrónico para que confirmemos o aparecerá al lado de añadir coautores la opción de añadir artículos para que revisemos y visemos si ese que se nos propone es nuestro o no es nuestro. Entonces, es muy importante, es una práctica muy importante y además lleva a confusión porque cuando vemos aquí lo recomendado por Google Scholar es hacer que lo haga automáticamente él, pero la práctica nos dice que no debemos de permitirlo. Como os comentaba, cuando tenemos una nueva propuesta de incorporar artículos a nuestro perfil, pues aparecerá en nuestro perfil esa pestaña actualizar artículos para indicarnos que tenemos actualizaciones pendientes. Entonces, ahí tendríamos que comprobarlos para aceptarlos o rechazarlos. Gracias. 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 Una característica de los perfiles de Google Scholar es que pueden ser públicos o privados. La esencia que subyace detrás de la filosofía de Google Scholar es que sean públicos. Realmente que vaya más allá de dar una serie de métricas o unos indicadores para la evaluación del investigador, como son el INCH o las citas, sino que haya transparencia hacia la sociedad y que cualquiera pueda ver la producción de un investigador. Lo cual va a influir en la visibilidad que tiene el investigador, pero también va a influir en la visibilidad que tiene la institución a la que pertenece ese investigador. Incluso hay rankings de instituciones o de investigadores en función de los perfiles públicos, lo cual es siempre muy interesante poder dar ese sentido de transparencia hacia la sociedad. Obtener las métricas asociadas a los principales indicadores de la evaluación de la producción científica de un investigador es muy simple en Google Scholar. Ahora lo vemos inmediatamente cuando entramos en el perfil. En la parte superior derecha aparecen los indicadores citas totales, índice H e índice I10, donde el índice I10 es el número de artículos que tenemos con al menos 10 citas. Y tenemos total y después de los últimos 5 años. Entonces enseguida obtenemos esos valores para llevar a nuestro perfil, el número de citas totales y el índice H. El promedio, pues tenemos debajo un histograma. En el momento que nosotros pasamos por encima de las barras del histograma, nos va a decir para el año concreto cuántas citas tenemos. Si lo queremos ver más grande, hacemos simplemente un clic y aparecerá el histograma en un tamaño mayor para que nosotros vayamos obteniendo los datos asociados a cada uno de los años.